En materia de seguridad aumenta el presupuesto, para ser claros y categóricos, hay un aumento en el presupuesto para seguridad, nada más tómese en cuenta que ya están desplegados 70 mil elementos de la Guardia Nacional y 10 mil más a punto de incorporarse, 80 mil, eso no existía. Para tener 80 mil elementos se requiere más presupuesto y ya se inició también, esto el comandante de la Guardia Nacional lo va a explicar, todo el plan de construcción de instalaciones para la Guardia Nacional, en general es mayor el presupuesto para seguridad pública.